El 8 de septiembre se celebra el Día del Cooperante a nivel nacional. Desde el 2006 se conmemora esta fecha, que coincide con el aniversario de la firma de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas. Un día en el que se reconoce la labor de los cooperantes españoles que trabajan en las zonas menos favorecidas de la tierra. Además se pretende sensibilizar a la sociedad respecto al trabajo que desempeñan. Una celebración a la que se suma la Universitat Politècnica de València. Voy a agradecer a toda la comunidad universitaria. La verdad es que cada vez volca más. No solo participan en los programas de beques, sino en todo lo relacionado con lo que es la cooperación. La UPV cuenta con el Centro de Cooperación al Desarrollo para coordinar a los cooperantes. Lleva 15 años difundiendo los valores de compromiso y solidaridad entre la comunidad universitaria. Felicitar a la UPV por tener un Centro de Cooperación al Desenvolupamiento que está muy reconegut a nivel del Estado español. Y a todo el personal que trabaja en el centro que hace una tasca extraordinaria. Y además son personal que tiene muy prestigio desde lo que es la Agencia Española de Cooperación. Desde el año 2000 el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV ha financiado 75 acciones de cooperación al desarrollo, 22 proyectos de investigación y ha ofrecido casi 200 becas de movilidad para que el alumnado participe en proyectos. Este curso 30 estudiantes disfrutarán de una beca Meridies para realizar prácticas en países del sur, principalmente en Latinoamérica, y otros 10 disfrutarán de una beca para realizar su trabajo fin de grado o de máster en temas de cooperación al desarrollo. Su destino principalmente será Latinoamérica y África Subsahariana.